Cuando tú me amabas Y era tan bonito que jamás pensaba en tu mala edad Las copas bien llenas no puedo negarlo Me las he tomado por tu mala acción Aunque te recuerdo, espero que el tiempo Corre poco a poco mi desilusión Mi cita pendiente es con mi destino Con el frente a frente me tengo que ver Mi destino era ella pero de repente Se me fue con otro su nuevo querer Si gane al perderla como dice el dicho Mañana o pasado tendré otro querer Si gane que bueno sin perdir ni modo Todo ha sucedido por una mujer